¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una entrevista más en esta serie de entrevistas con los aspirantes a la Alcaldía de Centro a través de nuestras redes sociales TrollTap. La intención de estas entrevistas es que aquellos que quizá no tienen tanto acceso a los medios, que quizá no se interesan tanto en la política como para ponerse a escuchar noticiarios, pues más o menos se enteran un poquito de las opciones que hay para este primero de julio. Y hoy estamos con el doctor Jaime Miritrán. Jaime, mucho gusto. Gracias por aceptar aquí las... Gracias a la gente que te sigue. Bueno, debo decir, para ser justos con Jaime, que desde hace mucho rato tiramos la convocatoria en Twitter y fue de los primeros que dijo, va. Y yo incluso dije, ok, o les da frío. Dijeron, no, no nos da frío, con un pozol. El único problema es que hoy vinimos de noche, entonces ya, ahorita ya no aplica el pozol. Se acabó el pozol. Debe haber sido más temprano, pero bueno, a veces también los tiempos de campaña y demás, ¿no? Cafecitos o sí nos ofrecieron y estamos pues muy a gusto. ¿Cómo te va la campaña? ¿Cómo sientes ahorita? Bien, bien, a todas. Muy contento. ¿Cansado, no? Pues ya empieza uno a sentir los estragos, ¿no? Pero ya faltan menos, ¿no? Ya, faltan menos que al principio, sí. ¿Cómo ves? Hay encuestas que marcan que vas abajo. No, no, no. Esas son... Hay gente que usa las encuestas para publicidad. Sí, sí, sí. Está bien, se vale. Las encuestas reales, las que hemos visto, estamos parejos. Ok, eso es lo que te va a producir. Ya la que diga que está más arriba, está engañando. Si yo digo que estoy muy arriba, estoy engañando. Si el otro dice que está muy arriba, está engañando. Vamos parejos. Dos puntos arriba. Cuatro puntos arriba, la más diferente. ¿Los tres principales partidos o dos? No, yo veo en las encuestas a las que yo he tenido acceso. Está dos puntos arriba o cuatro puntos arriba de Evaristo. Después sigo yo y después ya algunos puntitos abajo de Adrián Hernández. Ok. Pero hay que entender que la mitad de la gente a la que le dicen que si quiere que la encueste, nos van a volar. Claro. Entonces, las encuestas están hablando no nada más de la mitad de la gente. Que contestó. Que contestó que no es la misma que va a ir a votar. Además de que hay gente que dice que todavía no ha decidido. Además de que hay gente que dice que no ha decidido. Pero tú toca la puerta de la casa de quien sea, te sale a abrir quien el que salga a abrir, tiene que necesitar el elector. A ese le preguntan, pero no quiere decir que ese que quiere votar por Jaime Mieriterán, el domingo primero se va a levantar, no va a estar crudo ni nada y va a ir a la casilla a votar. Son diferentes. Todas las encuestas sirven para saber más o menos cómo está la idea de la gente ahorita. Porque me imagino que en los partidos llevan una medición. Sí, bueno, algunos no dicen voy perdiendo. Lo que dicen normalmente yo no creo en las encuestas. Yo creo en lo que me dice la gente en la calle. Exacto. Mi encuesta es la gente en la calle. Pues sí, pues sí. La gente no es grosera. Toda la gente toca la puerta, te abre, te saluda y uno que otro te dice no, yo estoy con otro partido. No hay problema. Es lo que te va a preguntar. ¿Te has topado con gente que te diga no? Sí, claro. Alguno le toca y dice no, yo estoy con otro partido. No hay bronca. ¿Y alguien que diga estoy con otro partido pero te escuche? Ah, pero muchos, muchos. Sí, te dicen bienvenido. ¿Cómo dicen? La lucha no es trampa o algo así. Pero no, o sea, la gente es amable. Y el caso de gente como este caso de, ya tiene bastante tiempo y no se ha repetido. ¿Cree que va a haber más gente que a Gerardo Gaudián o alguien vino y le increpó? Sí, pero eso está armado. Normalmente está armado. ¿Tú crees? Digo, yo no soy moneda de oro. Alguna gente no me va a querer, pero en pintura. Pero la gente esa que va y que te reclama y que te persigue, eso está armado. Eso es gente que dice, cuando llegue, moléstalo. Y yo he visto inclusive chats de gente que aquí todo el mundo se entera de todo ahora con las redes. Ahora cuando venga este vamos a hacerle una bulla y vamos a inventarle huevos. ¿Y no te ha tocado a ti que digas, o sea, que te alerta? Solamente uno. Solamente uno. Tengo que decirlo. Es un cuate que trabajaba en el sindicato este perverso de Yas Uribe. Y que desde luego yo lo tuve que rescindir y demandar porque estaba ejerciendo con un título falso. No creo que me quiera mucho. Lo entiendo bien, pero es algo que yo tenía que hacer y lo hice. Y bueno, ahí sí en esa casa no me recibieron bien, obviamente. ¿Eres de aquí de Villahermosa? No, yo no nací aquí en Tabasco. Yo nací en la Ciudad de México, pero yo he vivido toda mi vida aquí en Tabasco. Mi familia es de aquí, mis hijos son de aquí. ¿Te gusta comer panuchos? Muchos. ¿Cuáles son los de tus favoritos de la ciudad? Ah, los mejores. ¿Cuáles? Los de Doña Argelia, del Mercado Pino Suárez. ¿Pino Suárez? ¿Dónde quedan? No, no, no. No, los mercados de... Ahora con el nuevo mercado ya me pierdo un poco, pero... Sí, claro. Ya sé la entradita, entras derecho ahí por donde meto yo. Doña Argelia, panuchos de marisco. ¿Tacos? Tacos, sí. ¿Cuáles son los más importantes? Te debería decir, te debería decir, para verme muy popular, lo del Paco Joven, pero no... Sí, mucha gente tira el olor del Paco, yo siento que es una respuesta fácil, ¿no? Es inapropiado porque no son del municipio de Centro. Ok. Pero los de Teapa del Meneíto son también indispensables. Tu campaña, tu lema de campaña o tu eslogan, por así decirlo, es Salvemos Centro. Salvemos Centro. ¿De quién hay que salvarlo? Hay que salvarlo de la inseguridad. Primero, hay que salvarlo del desempleo. Hay que salvarlo de la falta de agua potable. Hay que salvarlo de la falta de iluminación. Hay que salvarlo de una serie de problemas que tenemos que antes no existían. Como que nos cayó una plaga, hay que salvarse dentro de eso. Es que de repente el eslogan suena como si fueras un candidato o un partido que no está gobernando ahorita Centro. No, no. Y de repente es como salvemoslo de esta gente, pero son la misma gente. No, lo estás salvando de los problemas que tienen. ¿Qué puedes ofrecer como, bueno, ya como presidente municipal en el tema de seguridad? Porque pues el Centro no tiene policía. Es que ese es el error. Mira, hoy me encontraba yo con el caso preciso de eso en la colonia Carlos Madrazo, que caminé hoy. Hay inseguridad, todos estamos inseguros a todos los niveles. Los ricos están inseguros que los van a secuestrar. Todos en general estamos inseguros de que nos van a robar. Con una pistola te van a bajar de tu coche. Pero también estás inseguro de que hay una bandita de chavos ahí que asaltan a los estudiantes, le quitan sus... Entonces son diferentes niveles. Y cada una de las policías tiene atribuciones, tiene facultades en ciertos delitos. Delitos del orden federal, delitos del fuero común, que se llama, o falta salvando de policía y buen gobierno. Por eso debe haber tres niveles de policía y así lo manda la Constitución. Otros municipios lo tienen, ¿no? Todos los municipios por mandato constitucional deben tener su policía. Y los municipios más seguros del país tienen su propia policía. Mérida tiene policía municipal y es muy buena. Querétaro tiene policía municipal y es muy buena. Campeche tiene policía municipal y es muy buena. Me han dicho, pasa cualquier cosita y rápido llegan los policías municipales. Y ven qué onda está pasando ahí. Se llaman policías de proximidad, son las que están más cerca de la gente. Esa policía la vamos a crear. La vamos a crear con recursos municipales. Antes decían que con esto del mando único ya no iba a haber policías municipales. No, no, es que eso es equivocado. Una cosa es el mando único y otra cosa es una única policía. Pero imagínate que yo le tengo que hablar al secretario nacional de Seguridad Pública porque hay unos borrachos ahí haciendo escándalos en mi calle, ¿no? Entonces, no, o sea, tiene que haber diferentes niveles de policía. ¿Qué opinas de los demás candidatos, digamos, tus rivales ahorita en esta contienda? Así rapidito, de cada uno. De Evaristo, por ejemplo. ¿Se va a decir que son muy chingones todos? Sí. Y que todos han sido mis amigos, sí. ¿Todos son tus amigos? Todos. Yo los considero todos mis amigos. Pero estamos en campaña y le tengo que decir sus verdades. ¿Quién no se los diría? Y entonces yo pienso que mi principal rival es Evaristo porque es el que está empatado conmigo en primer lugar. Y entonces yo a Evaristo le tengo que decir que porque él, que ya fue presidente municipal, cometió errores, errores graves. Hay uno que no le gusta nada que le diga, pero se lo tengo que decir porque es el que mejor tengo documentado. Cuando yo empecé a averiguar todas las cosas del municipio, me encontré que él había comprado el dragón, que era una tecnología obsoleta, que ya en Estados Unidos está descontinuado. Eso ya no existe en Estados Unidos. Que inclusive ya fui a dar con el famoso rey del dragón, que vendió 38 dragones a México. El rey del dragón. Ahorita vive en Estados Unidos, pero se vivía en Monterrey. Y ese cuate falló, incluso estuvo preso, se acabó por algún delito de cometión, no por esto. Y cuando compró en Estados Unidos lo hicieron firmar, que reconoció que estaba comprando equipo obsoleto. Lo vino a vendérselo a varios. Tengo conocimiento por lo menos de tres lugares donde vendió y las cuentas son muy parecidas. Costaban los dragones 10 millones de pesos usados de medio cachete, como se dice. Y aquí el ayuntamiento lo pagó en 43 millones de pesos y está observado en la cuenta pública. Ese es un error de Evaristo. Yo no digo que él se haya embolsado el dinero, pero eso ocurrió en su administración. Y con ese dragón, que es un aparato obsoleto, un equipo equivocado para pavimentar, se ha pavimentado, se ha estado pavimentando el centro, destruyendo drenajes, destruyendo tuberías de agua potable, acabando con las banquetas, porque le va echando capas encima, y poniendo una capa insignificante de asfalto en vías principales que no sirven. Es equivocada esa política pública. También le tengo que decir a Evaristo, porque fue lo que él hizo en el ayuntamiento, que no solucionó bien el tema del agua potable. ¿Por qué? Porque compró potabilizadoras que ahora se llaman de paquete, o se llaman de paquete, digamos prefabricadas, que no pueden crecer. Entonces, claro, solucionan el problema, pero a largo plazo la ciudad crece, está viva, crece mucho. Y precisamente hacia la parrilla, donde se pusieron esos equipos, pues ya hay que poner otra potabilizadora completa, en lugar de haber puesto un equipamiento flexible que pudiera ir creciendo como crecía la población. Y por decir que lo haya regado. Entonces, bueno, pues equivocó, yo se lo tengo que decir porque es mi adversario, mismo que yo le aplauda sus errores. Si se molesta, lo siento mucho, somos adversarios, y después volveremos a ser amigos. Y le tengo que decir también que él hizo muchas obras que dejó sin pagar, que hubo que pagar la siguiente administración, y tengo documentos que lo pruebaron. Y le tengo que decir además que Andrés Manuel, que él se dedica a decir que cuando venga Andrés Manuel, todos los pruebas se van a acabar, Andrés Manuel no va a administrar el municipio. Administrar va a Andrés Manuel, si gana, va a administrar el país. Y va a tener que ver con relaciones internacionales, con macroeconomía, etcétera. Y no va a venir a pavimentar las calles del centro, ni va a venir a administrar la policía municipal del centro, que él prometió en su campaña pasada, y no la pudo poner. Yo sí sé cómo poner policía municipal en el centro. Si no fueras a votar por ti, o sea, no pudieras votar por ti mismo, ¿por quién votarías? Yo votaría por una persona, porque tiene propuestas muy parecidas a la mía, por Adi García. Adi García dice... No te ganes, no te ganes. No, además que es mi amiga, Adrián es mi amigo, en fin. Bueno, el otro día que fuimos al famoso debate aquel, pues de los tres que estaban ahí, porque no fue Baristo, dos habían sido mis pacientes. No, a Adi la quiero mucho, es mi amiga de hace muchos años. Pero además ella dice también que va a ser una policía municipal del centro, y lo celebro, porque es una propuesta que no es un gusto. Es como el tema del agua potable. No es siquiera honor, lo manda la Constitución. La Constitución le manda al presidente dar agua potable a sus gobernados. Y dice agua potable. Y hay una norma oficial mexicana del 115 que dice que es agua potable. Y con mucho respeto también, Bario Baristo, lo que daban sus potabilizadoras no era agua potable, era, en estas épocas que sube y baja la creciente, agua de, ¿qué dicen? De Chocabeno, de Pozol o lo que sea. O sea, la fecha sigue así, ¿no? Sigue así. ¿Por qué nadie soluciona esto? Te voy a decir por qué. ¿Será que es imposible solucionar? No, claro que no, yo lo voy a solucionar. Ahí sí, André Manuel o Anaya o el que gane, tenemos que hablar con él, porque tiene que hacer un acueducto que nos traiga agua, idealmente de las presas, pero de las presas están a 100 kilómetros y el río Mezcalapa está a 43, más o menos. Hay que traer agua que ya está decantada. El primer proceso de potabilización se llama decantación. Y entonces esa agua ya está decantada y eso abarata tremendamente la potabilización. Se están gastando como 70 millones, 80 millones de pesos al año, nada más en químicos para tratar de potabilizar el agua que estamos tomando a la facilita del Carrizal y del Grijalva. Y entonces es un agua con muchos sólidos, muy difícil de potabilizar. La norma acepta 5 partes por millón de sólidos. Nosotros estamos teniendo en las buenas 80 y hasta 500. O sea que es muy difícil potabilizar esa agua. Lo primero que hay que hacer es jalarla desde ahí arriba. Y si han hecho acueductos para llevar agua a otras ciudades, ¿por qué no nos la merecemos nosotros? Pero ¿y por qué no se ha hecho? Bueno, pues no sé, hay que hacerlo. No, obviamente es dinero federal. Eso sí no lo tiene el ayuntamiento. Lo segundo que hay que hacer es meterle alrededor de unos 120 millones de pesos, tenemos que sacar la cuenta exacta, para poner al 100 las potabilizadoras. Hay que construir una más, una potabilizadora grande, que es cara, esa la tenemos que hacer con dinero municipal y estatal, o estatal puro, porque no solo va a abastecer al centro, sino a otros municipios, principalmente a Jalapa. Y luego tenemos que trabajar en las líneas de conducción, porque ha crecido la ciudad sin planeación, y se ha hecho un desastre con las líneas de conducción. Ya sabemos qué hacer con el agua potable, y lo vamos a hacer. ¿Cómo calificarías ahorita la gestión de, bueno, lo que alcanzó a hacer Gaudiano en este año y medio? Sí, ya no tiene un problema. Le tumbaron muchos meses. Entonces, él sí hizo un compromiso, un proyecto para tres años, y no puedes hacer lo que planeaste en tres años al año y medio. Una parte hay que entender que se va a concluir en este periodo que falta, en los poquitos meses que falta. ¿Por qué? Porque uno vota por un ayuntamiento, no por un presidente. Y entonces el ayuntamiento, que sí sigue ahí, está continuando las obras. Pero hay que entender que yo hago un proyecto para tres años y me tumban seis, ocho meses, y luego cuando llego después de esos ocho meses ya se ejerció el presupuesto en proyectos distintos, porque el Consejo Municipal traía proyectos distintos. De mover relojas. Pues ya me rompieron la caja de pan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de agua potable se sectorizó el agua potable que es en las líneas de conducción, que era una obra indispensable. No se ha concluido, pero lo voy a concluir yo. No se hizo la deportiva esa fabulosa y de la manga, que es una maravilla. Se hicieron muchas cosas, canchas techadas, voy a las colonias, hay muchas calles pavimentadas. Sí se trabajó mucho. No todo, por esa razón. ¿Y de Núñez? Núñez tuvo un problema muy grave. Hay que entenderlo. Yo tengo que aceptar que se cometieron graves errores en la administración. Y hay que reconocerlo. Pero hay que entender una cosa. Tenemos la catástrofe financiera más grande de la historia moderna de Tabasco. Se perdieron más de 70 mil empleos. Ningún Estado de la República ha sufrido la pérdida súbita de 70 mil empleos. Y aún así te avientas tú de, o sea, ¿no crees que la vas a tener más difícil en esta situación? ¿O crees que se va a solucionar ya? Lo más importante es las cosas difíciles. Mira, te voy a dar tres escenas de mi vida. Yo recibí al Hospital Rovirosa después de que se había quemado. Se había quemado el almacén y no había ninguna cosa, ni suero, ni jeringa, ni medicina, no había nada. El hospital todo está atalado. Y lo entregamos totalmente remodelado con el mejor equipamiento que había hasta ese momento, resonancia nuclear, tomografía, etcétera, etcétera. Hacíamos por lo menos un trasplante renal cada mes. Llegué a la Secretaría de Salud. Había 15 o 18 millones de pesos para medicinas de toda la Secretaría. Yo entregué a la Secretaría de Salud primer lugar nacional, tres años seguidos premio nacional de calidad, primer lugar nacional en recetas surtidas al 100%. 95% de las recetas se surtían completamente y cuando no las surtíamos te daban un vale para que fueras a una farmacia privada. Diez hospitales construidos en cinco años. Sí se pueden hacer cosas, ¿eh? Colegio de bachilleres, primer subsistema del país. En esta crisis, ¿eh? Primer subsistema del país que entregaba libros de texto gratuitos a todos los bachilleres. Antes de que estábamos nosotros, de que estuviéramos nosotros, el líder sindical les vendía 100 y 120 pesos cada libro a los alumnos. Imagínate el business. 50 mil alumnos, un poquito menos, dos veces por semestre, un paquete de siete libros. El subsistema de bachillerato con más alumnos inscritos en planteles certificados de calidad. Mencionas justamente lo de Cobatap y aquí entra así como una duda. Tú en 2012 todavía eras del PRI. Sí. Buscaste la gubernatura por el PRI. En ese paquete como de ocho o nueve candidatos. Creo que hasta Brígida quería ser gobernadora, Cuco, Roberto, todo mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ser gobernador. Y se hizo una rebambaramba ahí. Se hubo como que dijiste, bueno, ya me hago un ladito aquí. No puedo, no se puede, no hay problema. No, yo me retiré por mucho desaseo en el proceso ese. Y entonces me invitó a Arturo a trabajar con él y lo acepté con gusto. ¿Qué hubo de tu parte que dijera él, o número uno, ven a la campaña, y número dos, que te diera Cobatap y te dejara prácticamente caminar durante todo ese rato, al grado que alcanzaste a llegar aquí? Incluso, por ejemplo, gente de Andrés Manuel, a la que colocó por ahí de repente en ciertos puestos, duró un ratito y al ratito, ¿sabes qué? Pues los quitó, ¿no? Como que ya te dichan un rato. Bueno, a mí, lo que me ha dicho, a ver, la definición que de mí dio Arturo Núñez fue mi editor es un nombre de proyectos y resultados. Siempre, no hay otra manera, ¿eh? Si tú no tienes una visión de a dónde quieres llegar. Estuviste en el PRI mucho tiempo. Sí. Ahorita el PRI tiene así como un desprestigio muy fuerte. Sí, todos los partidos. Todos los partidos, creo. Pero el PRI, no sé, quizá porque es el que está gobernado ahorita federalmente. Sí. ¿Te arrepientes de haber sido PRIista? No, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Yo, como PRIista, di excelentes resultados en salud. No, 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 yo no me arrepiento de lo que haya hecho. Sí me da tristeza a dónde ha venido a parar el PRI. Sí, claro que me da tristeza. Me da mucha tristeza la división de la izquierda. Nunca lo hubiera deseado yo. ¿Te consideras de izquierda? Sí, yo siempre he sido de izquierda. ¿Siempre? Aún dentro del PRI yo siempre he sido de izquierda. Porque acuérdate que el PRI es un partido... Como el centro. Como el centro. Originalmente de izquierda. Originalmente de centro-izquierda. O sea, acuérdate que el PRIismo nacional asistía a la Internacional Socialista año con año. O sea, era un partido de centro-izquierda. ¿Y cómo hacerlo ahorita que van a una alianza con el PAN? Que es como lo contrario, la derecha total del país. ¿Cómo se van a poner en el partido? Si eres el sincero y tú que no tienes nada de seguidores, no eres chismoso. A mí no me gustó mucho la alianza porque es complicado armarla. Pero fíjate, hay un objetivo. Y entonces hay cosas comunes. Y curiosamente, ahora que me he acercado a los PANistas, que nunca han sido mis enemigos... No son tan malos. No son tan malos. No son tan malos. Son gente... Son poquitos. Son poquitos. No, son gente normal que quiere paz, que quiere prosperidad, que quiere empleo. Pues es lo que buscamos. Es lo que buscamos. Hay temas donde no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y cómo le van a hacer ahí? Pues esos temas los vamos a dejar para después. Vamos a resolver lo urgente. Y lo urgente es que haya seguridad, que haya empleo, que haya agua potable, etcétera, etcétera. Y luego ya nos vamos a pelear si el aborto sí, si el aborto no. Nos vamos a pelear si los matrimonios del mismo sexo sí. Bueno, pero por ejemplo, el agua. Sí. Es un tema y por ahí quizá no todos los panistas, pero hay algunos o algunos sectores de derecha que dicen que se cobre, que se privatice. Son dos cosas distintas. Sí se tiene que cobrar, pero debe ser un servicio público. Ahí no estoy de acuerdo que se privatice. ¿Por qué no? Porque hay servicios que deben ser públicos. Bueno, y justamente no hay un riesgo ahí de que de repente vote la gente por el frente. Y quizá aquí no, que son poquitos panistas, pero a nivel nacional, de repente cuando acordemos no podemos ni parar y viene privatización de la salud, del agua. Bueno, sí, pero afortunadamente si se da, vamos a suponer ese escenario. Gana Naya, ¿tú crees que va a tener todo el Congreso? No. Entonces, este es un país democrático y tiene que construirse con diálogo. Sí se puede. Sí se puede trabajar con diálogo, con acuerdos, porque finalmente panistas, priistas, morenistas, de movimiento ciudadano, todos buscamos lo mismo. Tenemos ideas de conciencia diferentes que hay que respetar, pero la calidad de vida que esperamos es la misma y el gobierno tiene la obligación de darte calidad de vida. Si gana Andrés Manuel y ganas tú, ¿se van a entender? Totalmente. Si gana Andrés Manuel y Gina Trujillo y Jaime Miritera, no pasa nada. No pasa nada. Voto ultra cruzado. No pasa nada. Es más, Gina tiene propuestas similares a las mías. Andrés Manuel tiene propuestas similares a las mías. Naya tiene propuestas y mí también. ¿Por qué? Porque buscamos el beneficio de todos. Vamos a ver quién lo puede hacer. Vamos a ver las historias de cada quien, a ver quién ha dado resultados, quién engañado, quién ha cumplido, quién no. ¿Tomarías alguna propuesta o hay alguna propuesta que hayas visto de alguien más que dices, esa es buena, la voy a usar, aunque no fue original mía, que yo creo que es totalmente válido. A ver, tengo que hablar mal del adversario, ¿verdad? De eso se trata. No, 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 bueno, sí, sí, hombre. Si no, si no, te van a caer, te van a tapar los seguidores. Mira, ¿cuál es la propuesta de Evaristo? Que voy a debatir con él, espero que se sienta un día delante de mí, porque luego por ahí anda diciendo que yo, que la guerra sucia, no, yo no hago guerra sucia, yo la hago de frente. A ver, Evaristo dice que todo lo va a venir a solucionar a Andrés Manuel. Eso es lo que yo le he oído en los videos que ha subido, en fin, en sus entrevistas. Está bien que venga Andrés Manuel y que haga muy buen gobierno nacional, me parecería magnífico, que ayude a Tabasco, porque es Tabasqueño y me parecería magnífico, pero no va a venir a resolverle sus problemas como administrador. Él tiene que darme una propuesta de seguridad, de empleo, de agua, de pavimento, de todo eso. Y que me vaya a decir que va a repavimentar todo con el dragón, no voy a tomar esa idea. Dijo que va a traer otro dragón, dos, va a tener. Dos dragones, mejor. Pero ya no hay tan discontinuados. Dijo que viene uno de nuevo modelo, ¿verdad? Sí existen nuevos aparatos, ahí sí estoy de acuerdo, que ya no se llaman dragón, porque se llama dragón porque echa fuego, eso ya no se usa, esa tecnología ya no se usa. Le he oído por lo menos un par de veces que va a ser un teleférico, me parece que está conmita, ¿no? ¿Lo viste, verdad? Está bueno, ¿no? O lo mismo está pintoresco ahí, como que van a decir, ¿qué ocurre? O sea, otro Musevi. Otro, ¿no? Pero este... Pero se mueve. Se mueve, entonces... Entonces, imagínate, los teleféricos son aparatos que se usan donde hay lomba, donde hay montaña grande, ¿no? Sí, sí, sí. Para allá, en Chiapas, ¿no? Pero son para lugares inaccesibles, pero aquí lo que necesitamos es autobuses dignos. Necesitamos transporte público digno, no vaciladas. Entonces, eso no lo puedes tomar. Son ocurrencias de alguna vez que te agarró Inundation y te preguntó y te agarró un turbo y le saca ahí lo que le ocurre, ¿no? El teleférico. Entonces, tienen que haber propuestas serias. Por eso te decía, la propuesta sería la de García, no sé qué tan bien estructurada la tenga, quiere policiamos mis palces y se sientan conmigo y me dice, yo la haría así, 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 me siento con ella. Y si viene Evaristo y me dice, mira, yo tengo experiencia, estas potabilizadoras no, o estas sí, porque me siento con él, claro. Por ejemplo, Manuel Paz tiene todo un rollo ahí de generar nuestra propia energía para evitar que... Eso es muy bueno. Mira, hay que hacer cosas sustentables. Por ejemplo, tú tienes que hacer... Hay una cosa muy importante, aquí no hay planeación. Cada quien construye, para donde quiere. Bueno, entonces, hay un organismo que se llama el Instituto de Planeación Municipal, el INPLAN. Ese le tienes que dar fuerza. Nadie le quiere dar fuerza porque nadie quiere invertir en planeación, quieren lo que se ve. Bueno, pues, si dicen, mi Eritera no hizo nada, pero ya sabemos para dónde va Villahermosa, ya ganamos, ¿eh? Hagamos una planeación, pero una planeación sustentable. Pero las próximas vialidades tienen que ir bajo una ley de vialidades. Cómo son las vialidades primarias, las secundarias, las terciarias. Cómo se va a construir la potabilización del agua y cómo se van a construir las líneas. Cómo se va a electrificar. Cómo se van a construir las casas y los edificios que sean sustentables, que gasten menos energía, que la basura se pueda utilizar para hacer energía. Eso también lo escuché ahí del verde, creo, y suena bien. Sí, pues, es que eso es eso. Gina también creo que lo dicen, no sé. Es que eso existe. Sí, sí, sí. El biocombustible a partir de la basura. Tú separas todo lo reutilizable. Que ahí es todo un tema de la basura. Hay que ser vicirrutas. ¿Tú crees que es sostenible hacer vialidades para que cada ser humano que habita este municipio tenga 15 metros cuadrados para moverse? Échenle cuentas. No alcanzan las vialidades. En ningún lugar del mundo tenemos que apostarle a lo sustentable si queremos calidad de vida. ¿Tú crees que se equivocó Gaudiano aquí en esta...? Gaudiano como que hizo mucha adecuación para el coche. O sea, donde hay tráfico le metió un cuarto carril, un quinto carril, con tal de que cumplieran más. A ver, Gaudiano hizo esa solución porque tuvo muy poquito tiempo. O sea, fue temporal para ti. Temporal. Y una equivocación grande del municipio es que como no tenemos policía, no tenemos tránsito y no tenemos también atribuciones para el transporte público. Este estado todo el gobernador. Y obviamente el transporte de una ciudad de quien depende, pues el alcalde. Y el departamento de tránsito, pues el alcalde. Porque yo hago una vialidad pensando que va para acá y viene tránsito y le ponen la flecha al revés. ¿Y tú lo cambiarías eso? Pues por supuesto que la policía municipal va a tener atribuciones de tránsito municipal. Son constitucionales, no es que yo me las quiera abrogar. Y sí tengo estrategia para tener iluminada la ciudad y tener semáforos inteligentes que no den vergüenza como los que tenemos en esta ciudad. ¿Qué problemática del municipio crees que no te va a dar tiempo en tres años? Mira, hay muchas. Mira, la pavimentación. El que diga que va a pavimentar todo el municipio en tres años está diciendo mentiras. No le alcanza ni el tiempo ni el dinero. Ah, sí, dijo Bertrullo una vez, ¿no? Ni el tiempo ni el dinero. Pero el problema es que estamos pavimentando a como Dios nos va a entender. Porque no hay dos cosas que son muy importantes. Primero, no hay un diagnóstico del pavimento. Que te sientes ahí con tus encargados de obras públicas y te digan, a ver, dime vialidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles están en condiciones críticas? ¿Cuáles están ni siquiera pavimentadas? ¿Cuántas calles de las cuales no tienen pavimento? ¿Cuáles están, más o menos? ¿Y cuáles también? ¿Y qué tipo de vialidades son? ¿Qué tipo de transporte pasa por ahí? Porque si pasan trailers de doble remolque, pues necesito un tipo de pavimento. Y en una colonia chiquita, yo de repente veo y no entiendo por qué en las colonias más chiquitas, donde casi no pasan vehículos, ponen concreto o armado. Y ves el periférico y Ruiz Cortines con el dragón poniéndole 5 centímetros o 3 centímetros de asfalto. Yo te hacía a ti remolcando los dragones con tu jeep. Pero, pues el dragón ya no. ¿Qué tipo de pavimentación tiene que ver? Es que es diferente. Eso me han preguntado todos. Bueno, si vas a quitar el dragón. ¿Cuál? ¿Cómo se va a llamar ese? No, es que es muy diferente. O sea, se ocupa diferente maquinaria para poner concreto hidráulico que para pavimentar una calle pequeñita, que para pavimentar una avenida. Y el asfalto no es tan malo. Aquí hay calles de Villahermosa que tienen asfalto 30 años y todavía está el pavimento bueno. A mí me decía que muchas de las calles que tienen asfalto también es pensado porque el suelo aquí se mueve mucho, ¿no? Entonces, de repente el concreto es donde de repente se... Se escalona. Se escalona. Se escalona mucho, sí. ¿Y el caso del drenaje? El drenaje es un tema. Tampoco se va a poder acorrer. El drenaje pluvial. A ver, yo oí por ahí que Evaristo también fue el que dijo, cuando venga Andrés Manuel le va a meter 7 mil millones de pesos al drenaje. Está bien. Me parece correcto. Si Andrés Manuel nos va a poner 7 mil millones de pesos, pues, nunca se han invertido en el municipio de Centro 7 mil millones. Si viene Andrés Manuel y tiene tantos recursos, me parecería perfecto. Si tú ganas, se lo pedirías. Por supuesto. Oye, me dijo, Varisto, que ibas a dar 7 mil. Ah, está ahí. No me apunto. Pero imagínate que te dan 7 mil millones de pesos y vas a levantar todo el pavimento de toda la ciudad. Esas cosas como que hasta da flojera que lo hagan, ¿no? Como que a lo mejor lo dejamos así. Vamos a utilizar, sí, nuevas tecnologías. Perdón que sea un poquito técnico, pero así me lo explicaron y así lo entendí. Cuando se te tapa la coronaria y te da un infarto, el cardiólogo te mete un catéter por una vena. Que realmente es una arteria. Se mete ahí hasta el corazón, donde está la arteria tapada, y mete un tubito que se expande. Se expande, ajá. Y te vuelve a permeabilizar eso. Entonces, los ingenieros, que son más limitados que los médicos, me dijeron, esto está bueno. Y entonces, ahora con... Guerra de profesiones. Eso. Usan unas, les llaman mangas ellos, porque ni modo que le pongan stent. Entonces, lo meten sin romper la calle y expanden el drenaje colapsado. ¿Qué es lo que tú puedes hacer que no haya podido hacer hasta ahorita ningún presidente municipal? Planear, generar proyectos y dar resultados como nadie los ha dado. ¿Vas a votar por Anaya o te quiere reservar tu... Yo voy a, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo debería, lo políticamente correcto, sería que yo te dijera que voy a votar por Anaya. Lo electoralmente correcto, te diría, yo voy a votar con ustedes por López Obrador, el tabasqueño, el paisanaje, como dicen, y voto cruzado. Yo voy a votar por el que al final del día me convenza de que le conviene al municipio. ¿No te ha convencido hacerte ninguno de los dos? No, porque vino Anaya, que es el candidato del frente, que tiene muy buenas propuestas, porque es muy bueno en el discurso. Pero no aterrizó nada más que el drenaje, también se comprometió con el drenaje. ¿70 mil cuánto? No, 7 mil millones. Él nada más dijo que se comprometía con el drenaje de Villahermosa. Andrés Manuel no ha dicho nada, a pesar de que Baristo dice todo eso. Pero no he visto qué dice Andrés Manuel en el municipio de Centro y desde luego mil que apenas va a venir. Pero yo quiero que le ayuden al municipio de Centro. O sea, sí que bueno el paisanaje, me parece muy bien. Pues qué bueno mi frente y todos los partidos y todo eso, y mi candidatazo. Pero yo quiero que caiga el recurso, el apoyo, realmente. Y no que me lo firmen ante notario como peña, ¿eh? Vamos ahora sí con las, ya las preguntitas que tiraron ahí en la red. Difíciles. Andrés Cuarto o Andrés Ibe, dice, ¿eres calvo o te rapas? Las dos cosas. Pues salió un poquito por acá, bastante feo. Se me vio horriblísimo. ¿Cuándo empezaste a raparte? Pues fíjate que esa fue mi mujer, la que empezó primero con una maquinita. Entonces es más cortito, más cortito, más cortito. Y yo me resistía, me agarraba. Yo ahí de... No, no, y rumbo, hasta que me peloneo todo. Y ya me acostumbré ya. Cuando veo gente como tú, digo, no, Dios no es justo. ¿Nunca tuviste el cabello largo? Sí, claro, pues yo fui medio hippie. No, si yo fuera de la época de los hippies. Tengo anotado al negro 0710, Tony Romero. O Chalini. Preguntan por el Jeep. Uno dicen que si lo vendes... A ver, te voy a platicar la historia del Jeep rapidísimo. Y otros dicen que si lo vas a regalar es cuando ganes la elección. No, no, nada de eso. No, lo siento por ellos. Mira, mi primer carro fue un Jeep Willys igualito a este que ves aquí. Ese fue mi carro de toda la vida. El único de toda la vida. Hasta aquí un día una locura que me dio y mi hermano me insistió para que se lo vendiera. Y se lo vendí. Y estuve como tres años sin Jeep. Y en eso voy aquí en la esquina de Paseo Tabasco y 27 de febrero me parece. Donde venden carros. Y veo el Jeep. Estaba horrible, ¿eh? Pintado de morado. Ahí como que, yo no sé, era medio shot on el que lo traía, no sé. Pero va que... Y entonces hice un negocio con mi hijo. Que entonces tenía 14 años. Me dice, cómpramelo papá. No, le digo si lo voy a comprar para mí. Me dice, papá tengo 15 mil pesos. Yo le pongo los 15 mil y que sea mía. Ya yo le completé lo poquito. Estaba barato porque estaba muy destartalado. Total, a los 15 días me dice, papá, ¿y mis 15 mil pesos? ¿Cómo? Pues si ya lo compramos. No, pues eran prestados, me dice. Ah, no, pues le devolví su 15 mil. Ya no quiso carros. Ya me lo quedé. Ya lo pimpé de rojo porque el otro era rojo, igualito. Y siempre andaba en mi Jeep, no, es este... ¿Igualito, mismo modelo y todo? No, el otro es un poquito más moderno. Ni se vende, ni se regala. Ni se vende, ni se regala, ni es coche de campaña. ¿Cómo le haces cuando te agarra la lluvia en el tráfico? Ah, porque no ven mi Facebook, el que me graba. Esta señora, porque el otro día que me agarró el aguacerazo ese, a su madre, ¿cómo ando? Preguntó Lord Rugiente. De los más de, dice, los más de seis meses que no se han pagado los maestros, aguinaldos de maestros del sistema abierto y prestaciones de ley, ¿dónde quedaron? Habla del cobatado. A ver, sí. Miren, número uno. Yo terminé hasta el año pasado. Hay ahí algunas quejas de algunos maestros de contrato. Eso lo tiene que resolver la nueva administración. Ahí yo no puedo opinar. Lo que yo dejé pagado hasta el último día, yo pagué guinaldos y pagué todo hasta el último día. No dejé ni un centavo fuera de lugar. ¿Deudas? No, no, ninguna deuda. Guti, López, Mo. ¿Cuáles serían las tres prioridades de tu gobierno? Seguridad, la vamos a resolver con la Fuerza Civil de Centro. Empleo, lo vamos a resolver con tres estrategias. Banco de las Mujeres, porque esos pequeños empleos, esos pequeños negocitos de menos de 10 empleados, le dan trabajo al 70% de los asalariados del Estado. Entonces, hay que fomentar la micro y pequeña empresa primero. Segundo, vamos a fomentar el trabajo del campo con estrategias, como es así muy buena de Gerardo, la de los plataneros de centro, que ahora exportan el plátano y lo venden 10 veces más caro que antes. Y la tercera, vamos a traer empresas. El día 21 voy a Guadalajara, tengo una reunión con empresarios de Jalisco. Quieren venir a Tabasco muchos empresarios de Jalisco, de Monterrey y de otras partes. Solo piden tres cosas. Seguridad, se las vamos a garantizar. Cero burocracia, van a abrir su empresa en un solo día. Y cero corrupción, y se las voy a garantizar. Y el tercer tema, agua potable para todos. Pues muchas gracias, Jaime. Mi hermano, muchísimas gracias. Aquí está tu pobre casa. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por ver sus entrevistas. Sigan nuestras redes sociales. Y pues más o menos acérquense, formense un criterio y decidan bien para este 1 de julio.